Yo no puedo dejar de recordar en este momento esa frase de Vita que nos recordaba que donde hay una necesidad hay un derecho. Y yo creo que estos jóvenes se han hecho cargo de eso. Con su militancia están dando cuenta también de que ellos saben que hay necesidades que hay que resolver en el país, pero muy especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y nos acompañan en esto de transformarlas en derechos. Estar en la calle, en esta ciudad, recordando a Vita, con tantos jóvenes, con tanta militancia, con tantos trabajadores, nos marca un compromiso que más allá de coyunturas electorales, que a veces son favorables, a veces son desfavorables, nos indican que hay que seguir trabajando para construir una patria justa, que en el marco de la democracia las elecciones son un instrumento válido, que tenemos que aceptar los resultados, nos gusten más, nos gusten menos, pero lo que no tenemos que aceptar es la injusticia, a lo que no tenemos que renunciar es a construir una patria justa, que ese es el legado que nos dio Evita, que entregó su vida en esa lucha. Hoy Evita está más viva que nunca, como Perón, como Néstor, como todos aquellos que lucharon por una patria justa, libre y soberana, como nuestros 30.000 compañeros, porque hiciste un proyecto que trabaja todos los días por el bien común, por la felicidad del pueblo.